Bob termina en la universidad No Eh, ¿tú qué dices, Morris? Eh, 50-50 Los feos deberíamos nacer al menos Con dinero, vamos La verdad, las cosas como son Mientras tanto, JS, JS, JS A ver, a ver, a ver, bata, bata, bata Igualito Estoy viendo doble, cuatro crostys Yo intentando sorprender a mi suegra No, no, no Hola, bro, no Yo intentando sorprender a mi suegra Mientras tanto, tengo una publicación Cinco noches en Freddy's Cinco noches en Venezuela No, no Bájale de huevos, wey Bájale, bájale de huevos Mientras tanto, tengo una publicación Cuando es lindo, atento Y sabe bailar Pero colecciona funkos y hot wheels No, chicos No, no No, no Bájale de huevos, wey Bájale, bájale de huevos Mientras tanto, en las publicaciones de los subs Mi Intel Core i5 Me da el calor que ninguna mujer me ha querido dar No, no, no Eres muy joven para ser tan sabio La vida me enseñó a soltar Pero trancazos Toma No te doyó acá más porque Su señoría, si pierdo el caso No, no lo voy a invitar A mi cumpleaños En otra rara noticiosa Para ser agente bien noticiosa Que noticia, noticia, bien noticia Agente bien noticiosa Le depositaron por error Millonaria cifra En lugar de su beca Se gastó el dinero Y la condenaron a cárcel No me arrepiento de nada The Blue Shoes device Is connected successfully Ala bro The Blue Shoes device No, no Ya me vi en una mano El aguinaldo Y en la otra Mi renuncia Ay, ay, ay Banda, 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 banda ¿Para qué te digo que nos isletes? Lo que no sabes tú Es que yo soy El Five Nights at Free ¿Qué le pasó, banda? Mientras tanto En un video de TikTok De Tío Pedrito Sola Ja, 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 ja Ayuda No puedo Tío Pedrito Sola ¿No puedes? ¿O no soportas? Ay, 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 banda Banda, 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 banda Mientras tanto En el TikTok Cuando mi mamá adoptó un bebé Y resultó ser el niño Que yo di en adopción En mi embarazo adolescente ¿Qué? 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 A ver, a ver Espera, ¿cómo? ¿Qué? Doblaje de Mr. Beast Caballero Madre Mire que Camilo Se ha manifestado Con una vulgar palabra ¿Qué es lo que lo superó? Yo no me expresaría así Ah, ¿usted no puede repetirlo? Llegué de que nuestro Padre Celestial Está exasperado Padre Santo Ya acabó ¿Qué de... Su señoría Cierre su hocico Mi cliente lo juró Por su mami I wanna be the greatest Everybody on their face And I look around And I feel like everybody Is the fakers I make this Everyday and I'm impatient Hoping one day En otra round Y se va a pensar A gente bien noticiada Que noticia A gente bien noticiada A gente bien noticiada Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme? ¡Hala, bro! Te pasó a buscar En la maleducada ¿Qué es esto? Mientras tanto En una publicación de Facebook Y a ustedes ¿Cómo les salió? A mí Así Estoy en tu patio Nevercracker Estoy en tu césped Nevercracker Me vino una... Oh my god Oh my god ¡Moda! ¡Qué genial! Nadie Las pesadillas De los veganos Mientras tanto En un grupo AxelGamer35 Se ha unido al clan Destroyer AxelGamer Bienvenido al clan AxelGamer Abandonó el clan Destroyer AxelGamer Me cago en... Te has hecho de un poderoso enemigo Oye, amigo mío Estoy buscando chamba Si alguien necesita un jefe Me avisan Su señoría Cierre su perro cico Que usted no estaba ahí Profesor Haga una introducción Se la introduzco a mi compañero El profesor Se busca hombre De alto valor Para relación seria Ay, ay Que me quiera ver feliz Con salidas a cenar Conciertos Viajes Regalos Y detalles Por favor Dejar tu currículum Aquí ¿Pero qué? No me interesa Los 50-50 Si eres de ese tipo Por favor Dale next No acepto El mínimo esfuerzo Sagitario Uy, no va a andar Sagitario No, no la hago Estuve tan cerca ¿Ya significa? ¡Penido! Los tryhard De las escondidas No existen Los tryhard De las escondidas La maestra Dejen de bailar O llamo a sus padres El huéfano Y el sordomo Le digo Hola Ella me dice Goodbye Atrás Que llegaron Los coquetos Muchas gracias Por unirse A la membresía Del canal De YouTube Banda Y un saludo Sabroso A los partners Del canal Gede Player Bruno Mann Rodri Jesús Román López Que este nuevo año Encuentren descuento Hasta en la harina Agradecido con el de arriba ¡Suscríbete al canal!